En materia internacional, el libro político expresa su solidaridad y su respaldo a los anuncios de acciones y decisiones del gobierno venezolano frente a declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos que expresan la continuidad de una política injerencista que pretende chantajear a un gobierno sobrano como el gobierno bolivariano de Venezuela y como pretende hacerlo con otros gobiernos progresistas de Nuestra América del Vino. Esa posición que ha expresado el gobierno venezolano cuenta con un apoyo del PSV frente a actuaciones groseras injerencistas del imperialismo norteamericano. Esa debe ser la conducta del gobierno venezolano. En ese sentido, nosotros creemos que es importante que el gobierno venezolano le exija al gobierno de los Estados Unidos aclare si las declaraciones expresadas por algunos funcionarios del gobierno o del Departamento de Estado corresponden a una posición oficial de ese gobierno. Porque entonces eso ameritaría una respuesta proporcional también a la actitud que tenga oficialmente el gobierno de los Estados Unidos lo cual no es una sorpresa porque esa es la tradicional actuación del gobierno norteamericano para imponer su hegemonía y su dominio atropellando a los pueblos y agrediendo a los gobiernos soberanos de nuestros pueblos, de nuestras naciones de América Latina y del Caribe. En segundo lugar, no sé. En segundo lugar, no sé.